La imagen de Alejandra Durán es cortesía de Mumbai, salón en Spa, teléfono 611-151. Así es, ya estamos de vuelta aquí en el cafecito de la mañana y como cada semana contamos con la presencia de la psicóloga Adriana Larcón que en esta mañana, bueno, nos viene a presentar un tema bastante interesante enfocado a lo que es la salud sexual y por lo tanto, antes de entrar en materia, bueno, pues yo le hago la recomendación, la observación que si hay menores de edad, bueno, por favor, tengan discreción porque esta mañana nos viene a compartir temas interesantes con algún lenguaje o a lo mejor términos que no es apropiado para los niños, así es que ahí está a su consideración. Bien, invítelos a los niños, bueno, pues a la recámara enseguida un ratito y luego ya volvemos aquí con el cafecito de la mañana con los niños. Mientras tanto, de nueva cuenta, le doy la bienvenida a la psicóloga Adriana Larcón. Muy buenos días. Muy buen día, Ale. Hola. Buen día. Muy bien, ¿ustedes? Adriana, Adriana. Adriana, 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 Adri, todos los nombres, hay mucha variedad en mi nombre. Bueno, pues buenos días, hoy traigo un tema, pues ya se nos fue el mes del niño, se acabó, pero no por eso tenemos que dejar de seguirnos divirtiendo. Claro. Sí, entonces, por eso es bien importante que ejercitemos nuestra mente, es nuestro órgano sexual más importante, yo siempre lo he dicho, porque la mente ahí fantasea, la mente es bien poderosa, entonces si nosotros le damos un poder, lo podemos aprovechar, no dejemos que ella nos domine a nosotros, entonces es importante que conozcamos un poquito acerca de algunas ideas de juegos eróticos, porque a veces la pareja cuando ya tiene algún tiempo juntos, ya como que se vuelve monótono, se nos vuelve rutina, entonces qué mejor que tener unas ideas para seguirnos divirtiendo, seguirnos conociendo y descubrir nuevas cosas como pareja. Entonces hablará de los juegos eróticos. Hablemos de juegos eróticos. Muy bien, adelante. Les traje algunas ideas, ustedes saben que siempre hay muchas cosas por hacer, pero uno de ellos, una de las ideas es el body painting. Podemos utilizar pintura especial para la piel o igual cuando estábamos en el kinder, yo creo que todos aprendimos a pintar en el kinder y nos gusta mucho pintar hasta la fecha, pero ya no lo hacemos tan seguido, entonces ahora qué padre hacerlo con nuestra pareja, utilizarla como lienzo y entonces ir detallando la piel con la pintura, así mezclar los colores, no sé, y luego el toque del roce de la piel con piel, de la mano con la piel, entonces qué padre, ¿no? Irnos descubriendo de esta manera, conociendo nuestro cuerpo y dejando a volar la imaginación. Oye, Adriánita, también en estas tiendas que donde venden todos estos juguetitos, tiendas de sex shop, así es, venden también creo que unas pinturitas que son comestibles. Ajá. Entonces qué divertido, ¿no? O sea, aparte, tú estás pintando a tu pareja como tú la quieras ver, y luego aparte te puedes comer la pinturita, muy divertido. Qué padre, le pones una cosa nueva, algo diferente y sales de la rutina, entonces yo sé que a veces es difícil pensar en hacer cosas diferentes, pero poco a poco, vamos haciéndolo poco a poco, comunicándoselo a nuestra pareja y si están de acuerdo los dos, ¿por qué no? Experimentar. Es válido, ¿no? Siempre cuando están de acuerdo los dos. Claro, es válido siempre y cuando se respeten. Y digan, si a esto sí le entro, a esto no le entro, y qué padre, ¿no? Que puedan hacerlo ahí juntos. Claro. Vamos a ver la siguiente idea que les traje otro jueguito por ahí. Mira, estos son los disfraces. ¿Qué hubo? Esto está muy... Eso está buenísimo. Qué padre la imagen, mira. Esto está padre porque imagínate que un día te puedes hasta personificar. Que te enchufe, ¿no? Un día que no. Puedes personificar, te puedes utilizar, hasta adoptar cierta identidad y puedes jugar de muchas maneras. O sea, los disfraces no nada más son como este, hay miles de disfraces. Las pelucas. Las pelucas. Puedes empezar poco a poco, como decía ahorita, puedes empezar con los lentes, con una peluca, no sé, un antifaz, algo así. Algo poquito, de poquito a poquito, sí, porque también lo hago muchas veces las mujeres somos un poco más, nos gusta todo esto. Innovar. Innovar, y los hombres dicen, pues que está... Espérame tantito, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? También hablar, ¿no? No, pues es que hay que ponerle cosas diferentes. Un día que le llegues a tu pareja con una peluca y luego va a decir, ah, caray, es otra persona. Entonces ahí le pones una chispa otra vez y salimos nuevamente de la rutina. Se me ocurrió ahorita que vimos esa fotografía de conectar, se me ocurrió también, por ejemplo, de avatar. ¿Se acuerdan de la escena de avatar? En donde se conectaban las dos, qué interesante, y luego hasta la pupila le cambiaba, se le abrían los ojos y todo. Imagínense disfrazarse de avatar. Qué rico, ¿no? Qué padre, porque es un intercambio energético. Recordemos que estar con nuestra pareja es algo así bien padre, mágico, fantasioso, entonces hay que ayudarnos un poquito. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra idea. Mira, aquí tenemos, ah, esto está muy padre el sabor, eh, amigo. Sí, qué rico. La dinámica de este juego es que utilicemos crema batida, chocolatito, fresas, hielito. Hielito. Este que más podemos usar miel. Pero luego se enferma uno, ¿no?, con el hielo, güey. No, pero pues, ¿por qué? Ya está entrando el calor. Bueno, depende de dónde va a introducir el hielo, ¿ah? Ya está el clima más rico, ¿no? Oye, y qué padre, porque puedes hacer hasta hielos de sabor. O sea, ponerle todavía más sabor al asunto. Sí, sí, la idea es que tú te dejes llevar y dejes que tu imaginación huele y entonces disfrutar todo esto con la pareja. ¿Sabes también qué se me ocurre? ¿Qué se te ocurre? Poner un poquito de vinito, sí, vino tinto así en la piel, en el cuerpo de Ivoncita, ¿dónde está mi Ivoncita? Va a poner así un poquito de vino tinto en la espalda. ¿Qué te ocurre lo hace así? Ándale, que corra el vino. Y también la sensación, vas estimulando todas tus sensaciones. ¿Qué más tenemos? Otra idea, vamos a ver otra idea. Mira, tenemos la cita con un desconocido. Esto se me hace bien padre porque la idea es que se vayan a un restaurante, a un bar, a un café, entonces se hagan ahí como la cita, pero que llegue tu pareja y te haga, o sea, que no se, que hagan creerse que son desconocidos. Entonces así como que se van a conocer. Y te inventas un personaje también. Y te puedes inventar una historia personal, así como que yo vengo de París y tú que me quieres enseñar tu ciudad y así muchas cosas. Que le pongan creatividad. Ponerme creatividad. Se me ocurre también como a lo mejor puede jugar a que usted señora, se le descompuso la tubería y le habla a un plomero y llega el plomero. O la enfermera y el enfermita. El doctor. La doctora. Me siento mal. Una inyección, inyectame doctora. ¿Tenemos otra más Adri? Sí, por último tenemos otra. Esto también está muy padre, mira, jugar a las cartas. La idea aquí es que se vayan quedando con la menor cantidad de ropa posible, o sea, esa sería la apuesta. Pero para esto también podemos poner velitas, musiquita, comida rica, no sé, hacer el ambiente más romántico, más ameno y sobre todo diferente para que nuestra pareja esté más contenta y conocernos y conectar. Y tener nuevas ideas y nuevas cosas. Recuerden que usted elige las ideas, innoven también, creen sus propios juegos. Hay muchos en la red, en internet, hay muchas cosas que podemos hacer. Igual nosotros tenemos bastante creatividad y podemos ir creando con nuestra pareja lo que dije en un inicio y lo que mejor nos acomode ambos. Oye, muy bien, que no le dé pena, oiga, pues usted decidió casarse con su pareja, ya están casados, ya tienen muchos juntos, que no le dé pena, finalmente ya conoce su cuerpo, ya conoce sus efectos. Entonces, póngale un poquito de chispa y un poquito de sabor para que la relación continúe fluyendo como debe. Y que tenga así esa diversión porque se dice que la comunicación es la base de la pareja, pero también tiene que estar divertida, ¿no? Tiene que ser divertida para que no perdamos esa chispa ahí entre los dos. Así es. Vamos a hacerlo, vamos a tomar este día. Muy bien, muy buenos consejos. Oye, Adriana, que eres licenciada en psicología, psicóloga de aquí del Cafécito de la Mañana, ¿dónde te podemos encontrar las sugerencias y todos estos mensajitos? ¿Dónde lo pueden dejarlos? Mi página en Facebook, muchas gracias por sus sugerencias, sus comentarios, ahí pueden escribirme para consultas, me han preguntado que si consulto, claro que si consulto, con todo gusto estoy a sus órdenes, ahí pueden escribirme. Un saludo para Manuel Revilla, que no se pierde el segmento también, y pues ahí espero sus comentarios. Muy bien, feliz inicio de mes de mayo, gracias. Feliz inicio y gracias a ustedes por la invitación. Que tenga buen día. Buen día para todos. Continuemos con más aquí en el Cafécito, no se vaya. ¡Gracias!